Hola a todos, y pocas veces se le ve a Carlos Sainz bastante furioso con su equipo, pero esta vez el piloto se desahogó en el Gran Premio de Mónaco con su ingeniero, ya que el piloto intentaba hacer un undercut a Esteban Ocon quien estaba por delante de él, pero Ferrari haciendo de las suyas hizo dos amagues de parada que realmente nadie les creyó, y cuando realmente pararon el piloto salió detrás de Esteban Ocon, realmente no le funcionó, y en la radio el piloto estaba bastante furioso. Aquí te traigo su radio completamente subtitulada para que tú la puedas disfrutar, pero antes, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte aquí al canal. No me importa ni sobre Hamilton, yo estaba muy fuerte. ¿Qué es Charles Sainz? Charles Sainz, 17,5 en el Javier. Yo estaba en el Javier, 65. Gracias por ver el video.